¡Publicidad! Nuestras heroínas, travestis y guarronas también necesitan reponer fuerzas para seguir luchando contra el mal. ¡Pero chicas! ¡Llevo toda la tarde buscandoos! ¿Dónde estabais? Comandante Travesti Dabne, necesito un descanso. No puedo más. ¿Sabéis que no podéis abandonar la nave en horas de trabajo? Pero bueno, aún así, ¿dónde vais a ir? ¡Ay chica! ¿Pues dónde va a ser? Donde siempre, en nuestro punto de encuentro, el Salchagorri. ¡Ay, Salchagorri! ¡Qué rico! Si me traéis unos pinchitos, no lo pondré en el expediente. Vale amiga, pues te llevo Felipadas, Grillos y Gildas. Estoy cansada de tanto mal que necesito un pisco labis. Estoy... estoy agotada de tanto luchar contra las travestis malas. ¡Necesito un pinchito cariño! ¡Ori, ori, ori, ori! ¡Ja! El médico me ha dado consejuvería... ¿Qué es este ingo? Luchar contra el mal deshidrata. Necesito mi marianito preparado. Salchagorri es nuestro punto de encuentro en el casco viejo de Bilbao después de una jornada dura de trabajo. El Salchagorri es el mejor punto de encuentro para reunirte con tus amigas. Estoy harta de camareros y camareras bordes. Confío en Salchagorri porque el servicio es inmejorable, cariño, de tú a tú. Lo que más me gusta del Salchagorri, que tiene los típicos pinchos de Bilbao. Déjame a mí de mariconadas de lavada. Una jimilita. Mira que he probado yo marianitos preparados, pero como el del Salchagorri. Y sobre todo si vienes un domingo que hay como más ambientillo de Bermú, mejor. Y para las diabéticas tenemos de todo, fresitas, gominolas, de todo. Pero cariño, ¿qué día se está abierto el Salchagorri? Pues mira, abre de miércoles a domingo y el lunes y martes descansan. Jamás había visto una barra de pinchos tan llena con tanta variedad, cariño. ¡Qué rico todo, chica! ¡Ay, ya me he puesto cierra! Cariño, ¿ya has probado las filipadas? Ay, amiga, ¿pero qué es eso? Pues unos sándwiches divinos que hacen aquí en el Salchagorri. Tienes que venir a probarlos con un marianito preparado. Ahora me pido dos. ¡Oh, qué rico! A ver si, comandante, dame lo que te estás perdiendo, cariño. Me estoy poniendo filaga. Queridos amigos, queridas amigas, después de esta gala maravillosa podremos ir al Badlaca a disfrutar de pinchos tan ricos como los que estamos tomando nosotras. Por gentileza de Sanchagorri, ¡como la Sanchagorri! Desde Santurcia a Bilbao, vengo por toda la villa. Con la falda remontada, luciendo las panturritas. ¡Chicas, chicas! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Guau! ¡Pero qué delicia! Chicas, os tengo que decir algo que os va a encantar. ¿Sabéis que los chicos de Salchagorri van a abrir en dos semanas en la calle Artecal en número 29? Eh, Katerin Salchagorri, que te puedes llevar tus pinchos a casa, que te los llevan ellos. ¿Pero qué me estás contando, cariño? ¡Ay, voy a llamar a todas horas, cariño! Voy a llamar y voy a hacer muchos pedidos, ¡nena! ¡Ay, cumpleaños, bodas, bautizos, cariño! ¡Suscríbete al canal!